Soy la vieja Andalucía Hoy nos encontramos en una finca muy bonita aquí en nuestra Andalucía Aquí en términos de Casares se encuentra una bonita finca Y que la lleva un señor muy querido Y que es el señor Romero, de la finca Romero Pues aquí nos encontramos Porque ahora ya en este tiempo que hace calor Pues ya podemos ver muchos frutos Ya hace tiempo que vinimos Y que la verdad hay que apostar por la agricultura ecológica Porque hay que mirar por nuestra salud Y aquí vamos a encontrar los mejores productos Porque está cultivado con mucho cariño De la mano del señor Romero Buenos días Bueno, de las manos mías, no Yo tengo aquí cinco empleados trabajando Y ellos son los que se dedican a esto Yo estoy todo el día aquí porque estoy encima de ellos Porque me trabajan más, como es lógico Bueno, ¿cómo terminaste esta afición por el campo, por la agricultura? ¿Cómo comenzaste? Porque tú ya tenías otra finca Que ya hemos comido unos tomates buenísimos ¿Cómo empezaste tú a enamorarte del campo, de la agricultura, De los productos buenos, de calidad? ¿Cómo puede ser? Bueno, tú ten en cuenta que yo nací en el campo Para los siete años, siete años y medio estaba trabajando en el campo Yo no estuve en ningún colegio, estuve nada Porque en aquella época, por lo que sabía era campo Y estábamos en el campo Hasta los doce años que ya me vine a San Pedro Mi padre compró, o sea, alquiló un van a San Pedro Y ya me dediqué a la hostelería Pero anterior, en ese tramo de año Pues yo he estado siempre, pues, sembrando y labrando Y no te has cansado Sino que además has querido trabajar más Porque estos son, ¿cuánto terreno hay aquí, Pepe? Aquí hay 38 hectáreas, casi 39 hectáreas O sea, casi 390 milímetros cuadrados Y está muy bien aprovechada Porque vamos a hablar de hoy por hoy ¿Qué tienes cultivado que podemos encontrar? Bueno, pues ahora mismo tenemos aquí unos 650 aguacates sembrados 700 limones 100 frutales más o menos 100 y algo de naranjo De lima tenemos 60 y tantas De almendro hemos sembrado también allá por 100 y tantas Tengo unas 4500 pitallas Más o menos Tengo esto, el caviar cítrico Todo el caviar cítrico Lo vamos a parar aquí en el Pará Que es donde nos encontramos justamente Porque hay varias variedades Y es algo, pues, que no todo el mundo conoce Porque no es una cosa que esté muy promocionada Y a lo mejor, por lo mejor En restaurantes de estrella Michelin De élite, pues sí, a la gente La habrá conocido, la habrá encontrado Pero nosotros lo conocemos Está aquí, aquí en nuestra Andalucía Aquí muy cerquita de Marbella Y vamos a hablar de las variedades Y para qué se puede utilizar Ten en cuenta que el caviar cítrico Vino a España hace unos 10 años Comenzó a venir la planta de esta España Esta que tú estás viendo aquí Tiene ya 5 años Esta es más bajita que se ve La otra tiene más Esto, por ejemplo, las caías Que en esta zona que son más altas Estas tienen más años Y ahora han cargado este año Casi a los 5 años han cargado Pero cargado Que es que hay más fruto que hoja Como podemos ver aquí, ¿no? Y es muy curioso Porque este, por ejemplo, es verde, ¿no? Pero lo hay, por ejemplo Que son de otro color, ¿no? En colores hay uno que es lo que es el caviar El blanco Otro hay verde Otro hay rosa Y otro hay rojo, 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 rojo Y amarillo también lo hay Amarillo no tengo yo Yo tengo el rojo, el rosa y el verde Y el blanco Y tengo otro también que es de mandarina Saba mandarina Es como si fuese un naranjo Pero es de caviar Y es mandarino De esos tengo 4 Bueno, Luis está utilizando mucho Vosotros que también tenéis restauración Tenéis restaurante Se utiliza mucho también en los platos Y en bebidas también, ¿no? Pero sobre todo en los platos También se está Nosotros lo estamos utilizando Porque tú te tomas Una ostra con caviar Yo no sé lo que tendrá el caviar Pero tú te tomas Media o docena de ostra con caviar Y tu señora se va a poner muy contenta Esa es la verdad Un sabor, un aroma No, y algo más Algo más Fíjate que yo probé ahí En el restaurante Probe el ceviche Que lo tenéis también Con el caviar cítrico Y es totalmente diferente Esta es algo exquisito Yo que lo he probado Os lo digo Que está muy rico Ahora mismo Mi nieto tiene unos 20 cócteles Que va con caviar Todo con caviar Y son fantásticos A mí cada vez me sorprende Con un nuevo Y es una maravilla Hay sabores que te vuelven loco Y después lo bonito es Que tú estás tomándolo Y te está explotando Las bolitas esas Te está explotando en la boca Después de haberte tomado El bolsa Se sigue explotando Te acuerdas del petaceta Entonces es algo muy especial Muy especial El caviar cítrico Es algo especial Y ahora llevo ya pues casi dos meses Que quiero comprar 40 árboles De rojo, rojo, rojo Y no hay forma Porque quiero comprarlo ya Que tenga ya tres años Más o menos Para que el año que viene O el otro año me eche Lo podamos probar Y no puedo encontrar Entonces estoy ahora detrás De un vivero Para ver si me lo pueden traer De origen Un producto que es nuevo Que es bueno Y que claro Que se cotiza bastante bien Muy caro además ¿Y cuánto podrás tú sacar De estos árboles? ¿Cuánto calculas Que podrás sacar? Es que esto De la cabeza Que ahora te va usando Tú ahora hay una cosa hecha Y los que no tiene Te echan ahora después También O sea que van cambiándose Entonces no sé Porque este año Está más cargado Que otro año Pues fíjate tú Ese que está ahí Está minado Está negro Ha sido un buen año Ha sido un buen año Para el cítrico Que es que Exacto Entonces yo le tengo Mucha fe al cítrico Es una de las cosas Que más fe le tengo Porque la pitaya La tengo ¿No? Porque la pitaya Que yo tengo en San Pedro Carga mucho Y está preciosa Pero sin embargo La asquería Que he sembrado ahora Que tiene un año La que tengo allí Y esta aquí tengo otra parte Que la acabo de sembrar ahora Pues yo espero Que para el año que viene Que ella esté en producción fuerte Entonces la pitaya También tiene un buen precio Pero vaya Para mí como me gusta Tanto la costelería Y tengo un nieto Que también le gusta Pues para mí Es una satisfacción De que mi nieto Sea el que explote Lo que es esto Sí que es verdad Bueno fíjate tú Que maravilla Que yo estoy Estamos aquí en Andalucía Pero es que es maravilloso Ahora que se lleva Tanto kilómetro cero Que no haya que exportar fuera Que a veces es necesario ¿No? Pero teniendo esto aquí ¿No? Que pueda incluso La gente venir aquí A por los productos ¿No? Y verlo Cómo se cultiva Que eso es un colegio Que no lleva Y verlo Y verlo Que es lo que te estaba diciendo antes Que si yo tengo Todos estos árboles Que tengo Aparte Tengo pues tomate Tendré sembrado Ahora después vamos a verlo Tendré sembrado 1200 300 plantas de tomate Hay De pimiento de azah Son allá por 700 De pimiento de freír 240 Para mí que es De pepino 200 y pico también Calabacín 200 y pico Bueno yo que sé Ahora cuando vayamos allí Pues veremos Aquella plantación Después hay otra cosa Que a mí me chifla Que es el aceite de cibusina Nosotros tenemos Unos 300 cibus Esparriados En todas las fincas ¿No? Y entonces El año pasado Cogimos 160 litros De aceite de especial Es una maravilla Es una maravilla Fíjate incluso para la cosmética Se está utilizando mucho Yo no sé Pero en internet Hay veces que viene Hasta 90 euros el litro Ahora está a 50 o 60 euros Pero vaya que es que Yo no sé Ahora nosotros Tenemos la ventaja Que yo lo tengo Para mis clientes Que sean mis clientes El que disfrute Todas las cosas Que tenemos en el campo Si después tenemos que vender Porque dejado Cuando diga los aguacates Que estoy yo Pues tenemos que vender aguacate Los mango Cuando diga que estoy Pues tenemos que vender mango Ahora quiero sembrar 2.000 zumberas Pues digo hay zumberas Pero quiero sembrar 2.000 zumberas Para tener zumbos en invierno Que son los zumbos Que salen Los mejores son Los de enero Hasta abril O casi mayo Esos zumbos Se pueden vender A 5 o 6 euros No los voy a gastar Yo aquí los mandaré A Bele Que ya mandé Solo de Bele Cuando tenga los zumbos Avisa que Lo traes para gato Cuánto recuerdo Verdad aquí en Andalucía Era muy típico Verdad Cuando ves zumbos Bueno Lo comíamos sobre todo En verano Y lo vendían En unas mesitas En la calle Y te lo pelaban Al momento Que eso cuidado Con verano ¿Te viste este año Como estaba los zumbos? Madre mía Entonces la satisfacción mía Es esa De que Compré un campo Que esto era Zarbaje totalmente Porque esto era todo Zarbaje 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 Tengo ya Más de la mitad Perfecto Da gusto Deberlo todo Y después Tengo otra mitad Que estoy A poco a poco Voy arreglándola Que es La otra parte de allá Donde me encontró Allí Cosa rara Es verdad Bueno Que tenemos que decir Que esto es una finca Grandísima Y que esto pertenecería A lo mejor Igual aquí estuvieron Los romanos Tuvieron algún poblado Lo menos Seis familias Y de eso Mira Este monte que hay aquí Esto es un estacionamiento árabe No cementerio Estacionamiento árabe O sea que ahí debajo Debe de haber vivienda Y eso está protegido De ese tramo Está totalmente protegido Ahí no podemos tocar En ese tramo Es que toda la legalidad Hay que cumplirla Y el señor Romero Cumple con toda esa legalidad Bueno ¿Qué te parece si seguimos? Y aparte de eso Ten cuenta Que estamos de la playa Ahora mismo Donde estamos nosotros Estamos de la playa A cuatro kilómetros De trescientos Con las curvas Si cogemos líneas rectas Estamos ahí Mira el lago El famoso lago Y lo tienen ahí al lado O sea que Estamos en la playa En una finca Que ve eso Es una maravilla Esto si lo hace Hotel rural Yo me vengo aquí A vivir Yo se lo he dicho A mis hijos Que aquí Toda esta parte de aquí Que se ha dejado No se ha sembrado nada Para poder hacer Casas rurales En esa zona Pero claro Ahora como la nueva ley Se puede Puede ser urbanizable Toda la finca Pues entonces ya es mejor Dedicar a que sea toda entera Urbanizable En vez de A poner casas rurales Y yo dice Que para qué se va a meter yo en eso Que tal Que guau Pues la vida Yo ya Igual los nietos Igual los nietos Siguen el proyecto De Romero Padrí Tengo uva también Coño Que no me había dicho Bueno la uva Tengo uva ahí también Lo tengo ahí al lado En fin Bueno como está Ya se puede coger la uva Todavía es pronto No todavía Ahora la vamos a meter ya En los cartuchos Para que ya se ponga Para que la avispa Y los pájaros No se la coman Vamos a meterla en cartuchos Y la vamos a dejar ya preparadita Que lo tienes súper cuidado Súper limpio todo Y verde Es una alegría Ver tanto verde Y además lo tienes preparado Después como finca de tagarrina O taganina Yo creo que En Cazares habrá mucha finca Pero la que más tiene es esta Aquí la parte ahora Esa que vamos Que después iremos de atrás Ahí se puede coger Yo que sé Pero 5 o 6 mil kilos De tagarrina seguro Y lo buena que está En esos guisos Que hacéis vosotros Tan rico Que no chupamos los dedos Pepe Seguimos visitando la finca Venga Gracias Que tengo campo Buen vino y guitarra Tengo viento Que peinan mis mares Tengo puerto Los hoyos de cal Mil coplas Dicha poesía Yo tengo Pa' dar y regalarte Soy la vieja Andalucía Bueno después de un bonito recorrido En el que hemos visto También lo acebuche Que no lo habían visto Los cítricos de caviar Hemos visto la pitaya Bueno que está todo precioso Verde Y es una alegría Y ahora estamos en el huerto Donde también el señor Romero Nos va a hablar De el cultivo Que está ya todo O casi todo Para cogerlo ¿No Pepe? Y ya está en su pleno apogeo En la época Ya llevamos En la parte de arriba Harta Llevamos ya un mes y pico Que era donde estaba El huevo de toro Y había un tomate Que lo hemos probado este año Que Olandeo No sé Algo de esa Y por probarlo No sabía como era Y entonces Para las que tenemos ahora Tenemos de berenjena Tenemos 480 De pimiento de azah Son 240 por 3 700 y algo 700 Pues siempre se pide de alguna De freír tenemos 240 De tomate En total Puede haber Mil y pico Y bueno y de melones Yo no sabía que había tanta variedad Pero por lo visto hay mucho Aparte de arriba Tengo un lomo entero sembrado Y tengo diez clases De melones diferentes Que son Hay muchos tipos de melones De aquellos ¿Y cuál es la diferencia De uno a otro? Por ejemplo ¿Es más cotizado en el mercado? No Me lo han dado De Belén Málaga Como una cosa especial De que ellos la han llevado allí Para probar Se comienza a entregar Las variedades Y entonces me han dado Las semillas De diez tipos Diferente que no cero Veré como es Hay que probarlo Claro Después tenemos gemelones Tenemos sandías Tengo también 240 pepinos Que estoy viendo Están dando pepinos Tenemos 240 Es que es la base Es que está hermoso Es que sí está en producción Ayer me llevé Dos Siete Siete Hueso De calabacín O sea Hay muchas cosas De las cosas que estamos en el restaurante Y todos tenemos que decir Que hay cológicos Que tiene su mérito también Porque la cosa de colé Es que al criarla Que siempre además vienen las plagas Colé puede ser los bichitos más Que afectan más Hay cinco personas Hay cinco personas Aquí hay un encargado Que está pendiente De todas las casas Y cuatro personas más trabajando En lo que es el campo este Todas las fincas tenemos aquí Es pendiente de toda la arbolea Pendiente de todo Bueno, que sí Bueno, aquí lo vemos Que está súper cuidado Y es una gozada Cuando llega esos productos a la mesa Y los disfrutamos Los saboreamos Y estamos Sabemos que es cosa sana Y de aquí de nuestra tierra De Andalucía ¿Qué más vamos a pedir? Pepe, enfoca Tú a aquel montón Que se va el negro Aquello Aquello estiérco Eso ya de dos años Aquello que está ahí Y ahora estamos ya Para llenar la piscina otra vez De este nuevo estiérco Para hacerlo otra vez O sea que el estiérco Que metemos Es estiérco eso Pero aquí de nosotros De hecho pues así Más ecológico Más natural Todo no puede ser Hasta el estiérco es ecológico Hay que apostar Por todo esto Para que sea sostenible Los agricultores Lo tienen muy duro Y la verdad es que También podríamos decir Una palabra Para todo el sector De la agricultura Que lo están pasando Más realmente ¿No? No se cotiza tanto Bueno ahora yo creo Que un poquito más Apostando por lo ecológico Pero sí que es verdad Que lo pasan mal Yo veo un problema grande Aquí A través de Gobierno andaluz Y gobierno central Si por ejemplo Marruecos No está en la Comunidad Europea ¿Por qué salen todos los días Que yo lo veo Que pasan para allá 50 o 60 trailers De esos cargados de Marruecos Que en Marruecos Un sueldo vale Los camperos de aquí De Andalucía De Almería De Jaén De toda esta parte O sea De aquí De Granada De todo esto No pueden competir Con aquella gente Porque la mano de trabajo De esas cosas Esas cosas Entonces nosotros podemos producir Para nosotros Y para exportar Producimos para nosotros Y para exportar Y si nos hiciste falta algo De algún lado Entonces iríamos a Marruecos O a Filipinas O donde sea Pero lo primero Lo primero que tiene que ayudar El gobierno español Es a los productores españoles Y que no venga la leche No dejen que se hace un animal campo Pero si aquí hay 400 vacas En esta zona Y gracias a esas vacas Es que no hay incendio Ahí está el incendio Que ha habido de Sierra Bermeja Y adónde están las vacas Ahí ya no ha entrado el incendio Porque es que no hay Es el pacto del suelo Que es el que meter eso Eso está comido Y eso que eso Que en los ecologistas Que en el campo No se puede meter las vacas Pero el que está Que va a meter en el campo Para que esté limpio Yo me acuerdo cuando yo era chico Que aquí había un incendio Y iban 40 Desde el aje Y apagaban incendio En la sierra ¿Por qué? Porque el pacto estaba comido Por los animales Que el ganado entre Y se coma toda la hierbita Para que luego no pase Lo que es que El que mejor conoce el campo Es el campero El campesino Y no es El que está Sentado allí Un asiento No ha trabajado en su vida Y dice que es ecologista Por apuntarse a algo Para ganar un sueldo No, no Sí, además Cuando hay un incendio Ni la une ni nada Yo mandaba A todos los ecologistas Venga, apaga el incendio Yo vería Como no le dejaba Que el campo se arreglara Venga, hombre Tanto ecologista Está muy bien Hacemos ese llamamiento También para que Esas cosas se vean Se analicen Y se pongan en marcha Un plan Para que estas cosas No ocurran Si somos nosotros Yo oye Yo cuento Antes de que se ponga Ya la cosa como está Que pueda un incendio Mira como están Todos los campos míos Están limpios ¿Por qué? Porque no quiero Que el incendio ocurra Aquí en mi casa Entonces nosotros Nos cuidamos Nosotros cuidamos Nuestros campos ¿Qué coño Saben los ecologistas de campo? Pues muy bien Que ese llamamiento Pepe Estamos encantados Con el huerto De aquí a la mesa A comer sano Y apostar por la salud Y por la sostenibilidad Gracias Pepe Hasta Gracias a vosotros ¡Vamos! 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 Bueno, después de una jornada Maravillosa Que hemos pasado Aquí en esta finca De los romeros Donde estamos Y que hemos visitado Cada una de las plantaciones Y que nos ha encantado ¿No? Y ya toca la despedida ¿No? Aquí en esta mesa Patriótica de España De nuestra España querida De nuestro terreno Andaluz Donde la tierra es buenísima Tenemos de todo Realmente no necesitaríamos Depender de nadie Porque aquí tenemos Una tierra maravillosa Y siempre 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 Se han hecho Los cultivos Tanto de girasoles De cereales De trigo Aquí hemos tenido Campos maravillosos Y no hemos necesitado Que se traigan cosas de fuera Como bien dice el señor Romero Y es así ¿No? Tenemos una tierra maravillosa Aquí en nuestra Andalucía No necesitaríamos nada ¿No? Es que Andalucía Es lo mejor que existe Tenemos tierra para todo Aquí ahora mismo Se va a preparar La parte Que hemos estado viendo La parte de atrás Que hemos estado viendo Pues mira Los garbanzos Que creo que es impresionante Lo que se crían atrás Hay muchísimas cosas Que se puede criar Y hay todo lo que tenemos aquí En toda la zona delantera Y hay que disfrutar De nuestros productos Y por eso yo quiero Que los restaurantes míos Los dos restaurantes Bueno, ya de mis hijos Los dos restaurantes Que puedan consumir Todo lo máximo Que puedan consumir De cosas propias De nuestro campo Para eso lo hemos comprado Además que casi Todos los productos Que se consumen Son de aquí Son de vuestro huerto De vuestra tierra Tanto los tomates Pepino Calabacín Bueno, son de aquí Pimiento de azar Pimiento de freír En fin Ahora los melones La sandía Esto es lo otro Nosotros buscamos De que la Cada vez Ahora Que ya no Metemos aquí La pitaya Que tenemos ya Cerca 5.000 Sembrar En fin Y tenemos nuestra Nuestra lima Nuestro Que había Nuestros limones Bueno Limones tenemos Para nosotros Y para una pila más De aguacate Que tenemos allá Por 600 y pico Ahora sembrado También total En fin Es que tenemos Mucha producción Para nosotros Y para Y lo que sobre Para otros Para venderlo después Porque ya También yo Me llevo muy bien Con Vélez Málaga Y lo voy a pasar A Vélez Málaga Porque allí Me lo van a preparar Mejor en precio Entonces yo Lo que sobra Aquí lo mando En furgoneta A Vélez Málaga Eso está claro Pero vaya Que yo lo que quiero Es que los restaurantes De mis hijos Gasten el producto Más natura que haya Y el estiércol Lo hacemos nosotros Tengo una poza grande Donde cogemos Y metemos Y metemos 10 camiones De estiércol Esos se van moviendo Y después Al año y medio Los dos años Los sacamos Y hay una pila Que tú has visto ahí Y eso es lo que le vamos Echando a todos los productos Estiércol Eso ya Estiércol Asado Es que son buenísimos Es que yo no he comido nunca Los pimientos tan buenos Y ahora lo he visto rojo Que solo lo cogí cuando están rojos Como tienen que estar rojo En su punta Para asarlo El pimiento lo cogemos Cuando ya está rojo Pero no quiere decir Que todo el pimiento sea nuestro O sea que Nosotros tenemos Un 30% de verdura Y a veces hasta el 50% En otras fechas Que aquí Y hasta el 70% Para allá Porque es que resulta De que tenemos Que yo lo que quiero Es decir En dos o tres años Podemos hacer unos invernaderos grandes Pero siempre Con el labo Que sea estiércol Natural Que sale igual Para poder tener Invierno también Toda la producción nuestra O sea que Nuestro restaurante Estar los número uno En producción ecológica Hasta hemos visto Los limoneros Cuando hemos hecho Ese recorrido con el coche Que son luneros Con lo cual quiere decir Que es todo el año El limón Para todos Son de cuatro estaciones Y entonces Las cuatro estaciones Pues siempre Tú ves el limón Ya Cogiéndolo Un limón Másico Y otro limón Másico todavía Y yo A los árboles En flores Las cuatro estaciones Hemos disfrutado Y el que quiera disfrutar Esos productos naturales Y ecológicos Pues decirle que lo puede disfrutar Tanto en un restaurante Como en San Pedro Alcántara De eso Yo debo agradecerle a Cazares También Que me ayuda También Muchas cosas aquí Al Ayuntamiento de Cazares A la gente de Cazares Y de eso Tengo cuatro O sea cinco personas En lo que hay ahora mismo Pues tenemos cuatro Cinco Tres Pero ahora mismo Tenemos en esta época Tenemos cinco personas Que están trabajando aquí Aparte Hay veces que metemos El maquinista También siempre de aquí De Cazares Ayer terminó Esta mañana Terminado Y hasta aquí tres semanas También Pero que está haciendo Muy frecuente Porque no paramos Siempre estamos haciendo cosas Y yo le agradezco Mucho a Cazares De que me tengan considerado Como me tienen considerado Una pieza preciosa Y que bueno Hoy hemos disfrutado Nosotros de estar al aire libre De disfrutar De la agricultura auténtica Ecológica De conocer mucho más Y hemos aprendido incluso Cómo ver Dónde puede haber agua Que eso me lo tienes que contar Pepe también ¿No? Porque con unas barras de cobre Realmente vemos como Al cruzarse las barras Pueden determinar En qué zona Es más humedad Puede haber agua Puede haber Hay zonas que pueda haber agua Lo que pasa Que ahora mismo Ya me están dando Permisos Para poder Pero hay Aroma Salir una roca Que es de la parte alta De aquí Y tengo una roca blanca Que esa roca blanca Bien Y se ve que sale Una teta De esa roca blanca Cerca de En la parte mía Pero abajo En la parte donde Tengo el trigo Y yo siempre estaba buscando De quitar Y siempre me ha dicho El tractorista Me dice Aquí siempre hay fango No sé por qué En todas las fechas Hay fango Y entonces Ahora voy a ver Si puedo coger Esa roca Porque me hace falta Estas piedras grandes Me hace falta Para el lago que tengo Que le tengo que hacer Una pared De piedras gordas Y voy a decir Si quito esas piedras Y seguro que va a salir Agua de abajo De abajo de esas piedras Eso seguro que sale Porque es que Me está dando un agua Y puede ser Que en medio de agua Pues mira Por todo el agua Que es de la naturaleza Pues es agua buena Que viene para tus plantas Y eso es verdad Bueno, si está aquí ¿Por qué no lo vamos a recuperar? También tenemos que decir Que tenéis agua reciclada O sea que tú has puesto Todo para que No, no, reciclando Nosotros Lo que pasa es que tenemos Por ejemplo En la casa de abajo Por día que se haga Se le he puesto yo Una depuradora Para ese agua Poder la reciclar Por ejemplo Aquí tenemos una depuradora Para aquí Porque el personal Tiene un servicio Y tiene su vestuario Y tiene su ducha Y eso Para que se puedan duchar Y se pueden arreglar Y tiene también Su depuradora En esto Entonces Estas son aguas Que tengo Porque yo tengo Aquí también Me metía En la tubería De agua potable Igual que tengo Trece mil setecientos Vatios de luz Para que no haya Problemas ninguno Para las cámaras Para esto Para lo otro Para todo lo que Tenemos aquí En fin Es una finca Que la estamos preparando Para que sea una finca Modelo Y estamos De cortecín Estamos A menos de un kilómetro Y muchas veces También de nuestra Marbella En San Pedro Estamos laditos Y estamos de la playa A cuatro kilómetros De trescientos Por carretera O sea que Y la finca Es ya De ahí para arriba Ya son piedras todas Pero bueno Que no guijuque Y que no está en menta Que no vaya a equivocar Que no está en menta Que tenemos que disfrutar De estos productos Por mucho tiempo Pepe No por lo pronto No Y mientras yo Viva No me gustaría Que le vendieran Tampoco Tenemos la uva Tenemos el caviar Tenemos los platanos Tenemos El limón Tenemos la lima Tenemos El aguacate Tenemos el mango Tenemos las almendras Nuestras para hacer Lo bueno que hizo Tenemos que tenemos De todo Tenemos nuestros frutales Tenemos allá Higo chumbo Higo chumbo Higo chumbo Higo chumbo Higo chumbo Ahora vamos a sembrar también Pensamos entre dos mil Entre dos mil y dos mil y pico De pencas De chumbo Que me han dicho Mis amigos de Belén Málaga Que siempre Que yo en la cooperativa Se lo llevo a todos Vale Y que tenemos Tenemos unos Bembrillos Que hace mismo Una carne de bembrillos Impresionante Que tengo 15 bembrillos Que se alarga Un viaje de bembrillos Que no vea O sea Que son cosas Que tú disfrutas Sí que es verdad Pepe Y mi mujer Lo disfruta mucho La Isabel Le mandamos un beso Y sabe Que hace el mejor bembrillo Del mundo Y todo lo que hace Está buenísimo De verdad Soy una familia maravillosa Y la lima Que tenemos para los cócteles La lima La lima Esa lima Esa es algo Que te da Un romántico A Pepito Que no haga Un coche de sobrelace Que tiene realmente mucha energía Y un gran poder excepcional Que nos cuenta cosas muy bonitas Y soy una familia muy especial Para nosotros Y después Para las gallinas Que tenemos que suelta Que tenemos Nos cuarenta gallinas Treinta o cuarenta gallinas Ya lo hemos visto Ahí suelta Yo pepe Que están sueltas Las gallinas Que se escapan Dicen Que están sueltas Y esos pollos He visto Los pollos Que tenemos ahí Los pollos Pero para o menos Otro Para mi tío Para todo Aquí están Te toma Un pollo Para uno Esos pollos Que cogen ya Los tres, cuatro, cinco kilos Eso está ahí Comiendo Para la vida Para navidad Nos probamos Te ha visto que hay Grande No vamos a perder La navidad Pepe Bueno pues nada Aquí en nuestra España Querida Como vemos esta mesa Somos patrióticos Nos encanta nuestra España Nos encanta nuestra tierra Vivimos por ella Luchamos por ella Y agradecer a toda nuestra audiencia Que haya visto este reportaje Y hay que apostar Por la sustentabilidad Por las cosas sanas Y naturales Y cuidarnos muchísimo Que tenemos que vivir mucho Para dar por saco Y cobrar las paquitas Mucho tiempo No pepe Tú que sabes Si quieres decir A mí esta finca Comprar esta finca Para mí ha sido Lo mejor del mundo Porque es que Me está dando una vida Me está dando una cosa Yo estoy a las Dos y media Más o menos Y me voy a esquiar A las seis de la tarde Cuando sea vaya Pero que A mí me da fe Esto me da vida Me da felicidad Me da de todo Sí que es verdad Que nosotros Nos hemos pasado muy bien Esta mañana Aquí contigo Si no hubiésemos venido Antes mucho mejor Porque se nos ha parecido Muy, 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 muy Muy corto El tiempo que hemos pasado contigo Y es una maravilla Y es lo fresquito Que estamos que llevados A la maleta Y me vengo aquí Un fin de semana A ver Si ya me autorizan Los F Los cuatro F Los tres F y la F Son tres y una Y dice Bueno A ver si Amarren a la casita De abajo Que tiene 170 metros Y ahora Eso está ya El proyecto Preparado Más para decir Luz verde Y en seis meses Está terminado Hay que repetir Este reportaje Porque según las temporadas Pues hay unos cultivos Que están más en auge Que en otros Lo repetiremos Yo ya Cuando ella Ya está en producción Es bonito Porque la pitaya Que tenemos En San Pedro En producción La pitaya Hablamos de la pitaya Que no todo el mundo La conoce Y esto es como Se está sonando Ahora mucho Como en su época Sonaba el mango Que no se escuchaba El aguacate Ahora se está sonando Mucho La pitaya Nosotros tenemos En San Pedro Esta preciosa Preciosa Y en la misma De ahí Hemos cogido Todos los esquejes Para todo lo que Tenemos Sembros Aquí Ahora mismo Tenemos 4.500 Largo Entre 4.500 Y 5.000 Sembrados Y a ver Si Dios quiere Y da ese David Claro Que sí Con el cariño Y la mojito Le pone tu equipo Que tienes aquí Trabajando Son maravillosos Son de aquí Y además Son de aquí Que le has dado empleo También a personas De aquí De Manilva Que lo hemos conocido Y son muy simpáticos Y Casares Y Casares No, yo toda la gente Y maquinaria Y todo lo que coge En Manilva Y Casares Muchas gracias Por hacernos disfrutar Este día maravilloso Como pasa contigo Y que bueno Ya sabes Que tenemos que repetir Este reportaje Porque no hemos quedado Con ganas de más Lo que le digo A toda la gente De todos los clientes De mis hijos Es que vayan A los restaurantes Que hay un tanto por ciento Muy grande Muy grande De productos Que es ecológico Lo sabemos Lo sabemos Porque lo hemos probado Y sabemos que es verdad O sea que es que Nosotros como los notarios ¿No? Damos fe también ¿No? De que lo que se dice Es verdad Así que realmente encantado Y ya sabéis Donde podéis probar Productos buenos Y ecológicos Es la casa aquí De los romeros De San Pedro Alcántara Son de ellos Además la finca Se llama Los romeros Es de ellos Muchas gracias Pepe Por hacernos disfrutar Gracias Gracias